Saludos amigos, la muerte del licenciado Juan Hernández es un hecho luctuoso que realmente constituye una gran pérdida para la República Dominicana. Juan Hernández un profesional de la economía, un servidor del Estado y que su mayor contribución a este país en materia de organización del Estado la asumió cuando tuvo prácticamente que montar todo el andamiaje de lo que hoy se conoce como la Dirección General de Impuestos Internos y de modernizar una institución que antes era un astro de búsquedas y de cualquier cosa menos una oficina recaudadora donde la gente pudiese pues tributar de manera decente. Un hombre con una sonrisa a flor de labio que le llegó pues a granjearse el cariño y el aprecio de todos los sectores de la sociedad a tal punto que a la gente que él le cobraba porque no transigía en el cobro de los impuestos que tenían que hacer empresarios y cualquier ciudadano siempre por más fuerte de sus actuaciones lo hacía con una cara amigable y se dice que entonces la gente iba a buscar algún tipo de solución frente a él sobre sus deudas y terminaba pagando lo mismo pero salía conforme. Eso dice del trato de gente, del trato decente, del trato humano que daba Juan Hernández. Además de eso le comenté en alguna ocasión que cuando él hizo la primera gravedad mucha gente se lamentaban y él me confió que hasta personas hicieron misa por su salud y yo le decía Juan creo que es el único recaudador en el mundo que la gente no quiere que se muera porque imagínese usted el impuesto es lo único que usted hace obligatoriamente que tiene que hacerlo porque si no lo hace ya usted sabe cuáles son las consecuencias. Por eso se llama impuesto porque se lo imponen. De manera pues que este hombre que ha perdido la batalla de una enfermedad que implicó un trasplante de corazón pues ha llevado una especie de su muerte de dolor y de tristeza del pueblo dominicano porque sabe de la calidad y sabe del ciudadano que ha partido de este mundo. En el caso particular pues en los últimos dos años tuve una relación muy estrecha y de mucha cercanía con él y fueron muchas las cosas que aprendí de Juan Hernández. De manera pues que nuestras plegarias al Todopoderoso para que le conceda un descanso eterno a mi amigo y a ese gran dominicano Juan Hernández y para que Dios le lleve consolación a su atribulada familia en estos momentos de mucho dolor. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!